Bueno, la casa de Christian Teguccio Es un pintor, escultor, moralista La casa realmente es la casa de nosotros, una casa familia Donde está lo más mínimo, es una obra de arte Es como la casa de ustedes, que hacen una cuchara y cualquier cosa Aquí es una obra de arte, todo, absolutamente todo Tenemos 18 años trabajando Nuestro recorrido de 21 kilómetros abarcó tres destinos principales El trayecto muestra paisajes variados Música 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 Tengo 65 años viviendo aquí, tengo 10 hijos y me dedico a trabajar y agro.